Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Ay, de veras ya extrañaba yo esa frase Ya quería yo decirla Creo que ahorita... Ay, no quiero ni decir Pero voy a decir, bueno Creo que ahorita ya estamos al corriente Porque cada vez que yo digo que estamos al corriente Dejo de estar al corriente automáticamente Bueno, miren Pues ya andamos por acá Otro día más Hoy es día miércoles Y que creen, amigas y amigos Que creen Me fui a hacer el pedicure Yo nunca haciéndome esas cosas Y hoy, hoy me hice el pedicure Me hice pedicure La misma muchacha que me hizo lo de las uñas Ella me hizo el pedicure Me quedaron bien bonitos los pies Me quedaban bien suavecitos No, hombre, yo estoy de lujo Voy a empezar el video Quiero limpiar la casita primero que nada Antes de empezar a hacer de comer Por ahí me comentaron que había extrañado mis videos Pues yo también los extrañaba mucho, amigos También los extrañaba mucho Amigas y amigos los extrañaba bastante Me sentía preocupada porque no sabía yo Cómo salir del embrollo de eso, de los videos Este, porque ya saben pues que se me borraron Los videos de Vidanta Bueno, miren Entonces voy a hacer que hacer Ahorita ya desayuné Bien rico, ya saben que A mí me encanta desayunar Miren mi desastre Mi desastre No me da vergüenza Porque a todo mundo se le junta el desastre No, no me da vergüenza Y me digan cosas Porque de cualquier forma Pienes un tiempo Yo no me voy a sentir mal No me da vergüenza No me da vergüenza Gracias por ver el video. 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 Ahorita no tengo ratones, quiero decirles que ya los ratones ya agarraron sus tiliches y ya se fueron. Gracias por ver el video. Sí, es muy bueno. También está comiendo ciruelas, ciruelas. Y ahí está la señorona, la señorona. Ay, mi hermosa. Ay, mi hermosa. ¿Qué? 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 Tengo que estar ahí limpiando con... Le pongo cloro, le pongo jabón a veces? Pero a veces hasta jabón sote, le pongo jabón sote en polvo. Ah, pues hoy... Espérenme, 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 déjenme les digo. Voy a hacer hoy camarones. Camarones, pero no sé cómo hacerlos. No sé, en definitiva, no sé cómo. Y este... Miren, ahorita, en lo que pienso que es lo que voy a hacer con los camarones. Pues en lo que pienso, ¿ah? En lo que asimilo, en lo que pienso que voy a hacer con los camarones. Este, voy a ordenar acá a estas crías de la Megan. Pues a los perritos los voy a ordenar porque son un desastre. Lo bueno que pues ya no hay tiradero de popó porque sí había como mucho tiradero al principio. La Megan no quería limpiarlos, oigan. Y ya ahorita, gracias a Dios, ya. Yo le tengo esto. Esto, pues es de la Megan. Siempre tengo limpio para que ustedes no vayan a decir, ¡Ay, qué sucio! ¡Ay, no sé, ya voy a tener a los perros adentro! Para los que me quieren, gracias por entenderme. Los amo mucho, mis amigos preciosos, que me entienden. Aquí les entregó un muertito. Es un muertito y se llama... ¿Cómo te llamas? Aún no tiene nombre. Aún no tiene nombre, dice. Dice que aún no tiene nombre. Estos son bien dragones. Bien dragones que son. Miren este. Está muertito, ¿eh? Muertito. Se despertó y luego lo va a querer comer. Ándele, vais a comer. Ándele, ándele, ándele. Bueno, pues te voy a limpiar aquí, pues Megan. Encima, aunque sea. ¿Cuántos son? Lo voy a estar aplastando uno por acá. ¿Cuántos? ¿Cuántos? A veces nos vamos a ir almaye e al vomiting. Ya, es muy Boowed. Sí. Bien. Bueno. Ahora, vamos a ir al elevator. Vamos a ir al cariño. ые, ya, ya. Vamos. Toma la fórmula. Vamos. Vamos. y empiece a limpiar con con cloro con puro cloro sin jabón y después le voy a dar una pasada como fabuloso y 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 ya llegó alicia amigos yo alicia y a pero ella pues come ya saben no porque ella pues ya fue a la nutrióloga y está comiendo cosas diferentes bueno deberíamos de comer lo mismo hola buenos días hola preciosa hola buenos días señoritas y señoritas ya abriste tus ojitos mi amor ay ya abrió sus ojos de hoy cuy chucu cuy chucu cuy chucu cuy chucu ay lo cuy chucu ay ay agárreme mi agujita porque yo soy deja que lo atravesara jajaja ay mamá que irá este ay 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 oh precioso mi amor pero que miniatura tan bonita oye lo chiquito y la narizita tan hermosa si mi amor si 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 mi amor si mi amor si 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 mi amor si yo soy tu bonita ay eso dios mio se quiso venir conmigo quiso venir como los bebés cochita bella cochita hermosa ay dios ay dios si mi amor yo soy tu abuelita hola frijol si el frijol que dice el frijol ya abrió los ojos mami gracias veste ay dios a ver a ver a ver que lo vean a ver ay que precioso se abrieron los ojos y peludote salio ya viste bien peludote ay mi amor unos peluches yo para que voy y compro peluches se quiten los peluches ay su padre ay su padre velo velo ve velo está bien a gusto míralo soy su bisabuela pues ya tengo descongelando por acá mi camarón porque pues no no lo compré fresco lo compré en el sam's amigas ahí lo compré manas ahí lo compré así que bueno voy a a lavarlo porque como es marisco aunque venga en bolsa si si lo voy a lavar yo creo y ya tengo los pimientos listos lo voy a hacer con pimientos ok es una receta que mi hermano me enseñó mi hermano el mayor él es de acapulco también y bueno pues es lo que voy a hacer estoy limpiando los camarones previamente miren pues estoy abriendo y les estoy sacando estoy abriendo y les estoy sacando la suciedad los voy poniendo ahí apenas llevo uno no 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 y no 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues le voy a servir a mi esposo porque ya llegó. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está frijol? ¿Dónde está frijol? ¿Está frijol? ¿Dónde está frijol? ¿Dónde está frijol? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está frijol? 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 por preocuparse por como me siento ya me siento un poquito mejor, pero de cualquier forma vamos a ir al médico con mi esposo gracias por todos los consejos que me dieron en cuanto a como yo me sentía un poquito me siento más o menos, no crean que ya estoy bien nada más como que tengo pequeños vértigos cuando me acuesto siento así como que me mareo en ciertas posiciones, así estoy entonces bueno muchas gracias, gracias a todos ustedes por sus comentarios, por preocuparse les digo, gracias por seguirme, por ir a tiktok y seguirme, gracias, ya me di cuenta que ahí están y me están siguiendo, eso me emociona bastante, así que bueno, los que no saben como ir a tiktok pidan un consejo por ahí no sé, a sus hijos, a alguien que sepa de eso, pues de teléfonos, así, y que no sepan ustedes cómo ir a verme a tiktok, pues ahí pregúntenle a su hijo, a su hija, a veces los chamacos saben más que uno y bueno y ahorita el día se terminó que no sepan que no sepan en él que no sepan Gracias por ver el video. 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 Ay no, Dios mío, yo no me estoy sudando. Y bueno, miren, aquí, aquí andamos ya para almorzar con mi esposo. Ese día me comí una hamburguesa. No, hombre, oye, la verdad, la verdad, díjenme el estivo. Yo tenía mis sudas, no, 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 no. Había yo hecho un video donde pues ya estaba explicando que me pegó como la, ya saben, ¿no? Ya saben lo que le pega a uno en el estómago. Pero no, oigan, no, nada de eso. La verdad que estuvo muy rica la hamburguesa. Solamente fue como un pequeño teatrito para hacerles un videíto chusco, chusco. Pero pues sí, sí, sí me cayó pesadita, ¿eh? Me lo tuve que acabar todo. Y estaba como a no sé cuántos cuartos. Mi esposo le dijo, ay, sepa Dios. Yo no sé de eso, pero mi esposo sí. Así que la pido así como media crudita. Pero no, no me hizo daño. Y fue como se me ocurrió la idea de hacer el video de que me pegó la pedorrea. Pero no, no me pegó, no me pegó. Pero pues sí me llené, me llené y a lo mejor sí. Tómate tu es que toma aquí. A lo mejor me empaché, ¿verdad? Como dijera mi abuela. Bueno, vamos con el chisme. El chisme está bueno, está bueno el chisme. Bueno, resulta y resalta que mi amiga se vengó. Y un día soleado, pues agarró. Y le bajó del tendedero toda la ropa limpia. Y pues qué creen, se la tiró al cuchero donde estaban los marramos. Y pues que a partir de ahí hubo muchas, muchas diferencias entre las dos. Y pues bueno, ¿pa' qué les cuento ella? Todo un show, todo un show. Ya ando yo bien llena. Miren, yo siento que a lo mejor sí, sí, sí. Sí como que me pegó tantito la pedorrera. Pero pues dos, tres, dos, tres. No crean que tanto. Ay, pues miren, yo soy de las personas que digo que hay que respetar las parejas. Y aguantarse el chubasco, dijérame abuelita. Y si tú quieres más videos como este, mándame un anónimo. Deja tu corazoncito, yo corresponderé de la misma.